Bibliotecarios de Ciudad Cebaco sostuvieron la mañana de este viernes una reunión para tratar temas de mejoramiento de la atención brindada en las diferentes bibliotecas del municipio. Así también se habló acerca del material existente en las mismas. Estamos aquí reunidos los diferentes maestros bibliotecarios de los centros escolares, institutos de nuestra ciudad. Y el día de hoy estamos participando de este círculo pedagógico en el cual nosotros estamos actualizando todo el material bibliográfico, todos los elementos que conllevan a nuestro trabajo como bibliotecaria. En mi caso, pues yo atiendo la biblioteca del Instituto Nacional, Edi Alonso, y hoy estamos aquí compartiendo todo lo que es el inventario que hemos estado trabajando con todo nuestro material bibliográfico. Nosotros trabajamos con un informe estadístico en el cual prestamos servicio a toda la población, no solamente en los centros donde nosotros trabajamos, sino a la comunidad en general. Entonces, de hecho, pues invitamos a todo el sector educativo, a los diferentes centros, y aún a la comunidad en general, para que visiten nuestras bibliotecas. Hoy aquí en la Biblioteca Municipal, pues estamos muy agradecidas por nuestro alcalde, por nuestro presidente, que se está haciendo una restitución de derechos, para que todos y todas podamos tener un material de información en el cual los estudiantes y la población en general puedan llegar a buscar todas aquellas informaciones. Durante el encuentro se dio énfasis al catálogo de accesión que forma parte del inventario que bibliotecarías realizan constantemente, lo que quiere decir que cada libro adquirido por las bibliotecas debe constar de un registro. Tenemos material, estamos actualizando nosotros, y aquí en la Biblioteca, estamos invitando a la Biblioteca Municipal, que está aquí en la punta de plancha, hay un material muy bueno, hemos estado revisando con la compañera Alba, que es la encargada de esta biblioteca, y hay un material muy bueno, y estamos a los maestros, que envíen a los muchachos aquí a buscar material, y a todos los que están aquí alrededor de este sector, y los diferentes centros de aquí del municipio. Entonces estamos aquí trabajando de mano a mano, ¿verdad?, con todas las políticas educativas que nuestro buen gobierno está impulsando. Muchas gracias. Esta reunión se llevó a cabo con el fin de que los usuarios tengan acceso a material bibliográfico de calidad. Hay que destacar el esfuerzo que las encargadas de las bibliotecas hacen a diario para que quienes acuden a esta obtengan la información que buscan.